La reconocida marca de belleza Covergirl rompió con la tradición que mantiene hace más de una década y eligió a un coverboy para su última campaña. Se trata de James Charles, un joven maquillador y bloyer de 17 años que vive en Nueva York y que actualmente es un fenómeno en las redes sociales. De look andrógino, James Charles se convierte así en el primer embajador masculino de la firma de cosmética. Katy Perry, la anterior embajadora, anunció de esta forma a su sucesor a través de su cuenta en Instagram. Gracias por ver el video.